¿Queréis sonar como unos profesionales? Estáis en el lugar adecuado. Lo estáis. Abrimos el área de miembros del canal. Darle al botón de uniros. Y uniros. Aquí estaremos. Para daros toda la información que necesitáis para progresar con vuestra ilusión, que es la guitarra y la música. Ventajas. Vamos a publicar vídeos exclusivos. Vamos a hacer descuentos en la tienda para lo que son partituras, audios, etc. Acceso sin coste extra. Chat privado para cuestiones relacionadas con lo que vayamos publicando y que vosotros podáis comunicaros conmigo directamente a partir de dudas, preguntas, sugerencias, de cualquier tipo, encuestas para decidir el contenido que vamos a publicar. Es decir, cualquier cosa que se os ocurra que os haga ilusión que publiquemos, pues vamos a hacer una encuesta para que esto sea posible y así satisfacer los intereses de cada uno de vosotros. Decir que es importante que no hay permanencia. Podéis cancelar la suscripción cuando queráis. Esto es un área, digamos, de miembros del canal que supondrá un coste, pero que vosotros podéis cancelarlo en cualquier momento. No os hará falta porque estaréis muy contentos con lo que veáis y muy felices con los contenidos que iremos compartiendo. Desde ya, muchísimas gracias a todos aquellos que os habéis apuntado, que tenéis previsto hacerlo. Os garantizamos, como siempre, calidad en nuestro trabajo, rigor por lo que hace a las cuestiones musicales y técnicas con la guitarra y siempre mucho amor, siempre mucho cariño.